9 y 3 minutos de la mañana en este Boulevard Festivo, en este Jueves Santo, nos acompaña en directo Merche Aizpurua, portavoz de Euskal Herria Bildu en el Congreso de los Diputados. Merche Aizpurua, Egunon. Egunon, Gustiay. Gracias por venir, le hemos dejado sin festivo. Bueno, todavía me queda día, no hay problema. Bueno, la última hora es la muerte del exministro Josep Piqué. No sé si llegó a conocerle en su etapa en Madrid o si quiere decir algo, destacar algo de él esta mañana. No, no le conocí. Yo creo que Piqué estuvo en tiempos de Azmar y de esto hace ya bastantes años y yo llevo cuatro años en Madrid y voy a cumplir a finales de este año, con lo cual no he coincidido con él y no he tenido relación con él tampoco desde el periodismo. Pero bueno, en cualquier caso, mi condolencia a sus familiares, como no puede ser de otra forma, claro. ¿Destacaría algo de su figura política? Bueno, era, por lo que sé, es una de estas trayectorias dispares o extrañas que se tejen desde tiempos de la transición española. Comenzó en el PC y terminó en el PP. Estas cosas que pasan, ¿no? Simplemente puede ser un reflejo de toda esa historia. La política, que a veces tiene esos movimientos. Bueno, a las puertas de la barriaguna, señora Aizpurua, E. H. Bildu, ¿cómo percibe ahora mismo el pulso nacional? Bueno, yo creo que hay pulso. Yo creo que somos un país pequeño en un gran mundo y en un mundo globalizado, con todo lo que esto supone. Y creo que esto, además, para un pueblo pequeño como el nuestro, supone más un hándicap que otra cosa, ¿no? Estamos en un mundo global que, además, en el que los aires del autoritarismo cobran fuerza y a veces soplan como un auténtico vendaval, ¿no? Creo que más que nunca, como pueblo pequeño que somos y como pueblo que nos tenemos que defender de todas estas oleadas, creo que conviene y nos hace falta y creo que es pedentorio, de alguna forma, tejer la necesidad de ir avanzando en la democracia, la necesidad de ir avanzando en la soberanía y también la de responder a este reto que tenemos de persistir como pueblo, con un idioma antiguo, pero que siempre está amenazado, y responder como comunidad ante todos esos retos globales que los hay, todos esos retos que afectan a todo el mundo, a toda Europa, a todas nosotras, pero también a esos retos que tenemos como país. Y digo, cuando lo vuelvo a decir, es como país pequeño, ¿no? Entonces, en ese sentido, es el haber Riegún este domingo. El lema que hemos escogido para el acto que vamos a tener en Iruña es Maite de Unerría. Creo que se ajusta muy bien a lo que Euskal Herria Bildu quiere hacer de este país. Es desde ese sentimiento, desde esa sensación de algo que hay que cuidar y desde ese orgullo sano con el que hay que hacer frente a la frustración, a todas esas ideas de esto es lo que hay y no hay otra cosa, a la desafección política al final, ¿no? El compromiso colectivo del que siempre ha dado muestras este pueblo, yo creo que es más necesario que nunca. Y bueno, creo que responde a esto la celebración del haber Riegún, que además va a ser reivindicación y celebración a la vez. La fiesta también es un elemento del que tenemos que disfrutar y para poder hacer un país mejor, en el que vivamos todos y todas mejor y colectivamente. El haber Riegún unitario es imposible. Bueno, el sábado hay un llamamiento por parte de personas que han llamado a los colectivos sociales y han llamado además a que acudamos como personas. Yo también estaré ahí, será en el Palacio de Miramar. Creo que el haber Riegún unitario debe ser una realidad. Son muchos años en los que no se ha podido hacer, pero yo creo que no es tan difícil. Yo creo que no es tan difícil ponernos unos mínimos en los que todos y todas estaríamos de acuerdo, incluso fuerzas como pueden ser otras que no son las eminentemente aversales o nacionalistas o independentistas, que también podrían ponerse de acuerdo en esos mínimos de defensa de este país para esto que acaba de decir yo, para que todos y todas podamos vivir mejor. Creo que es posible, es posible y yo espero que se haga. Además es una de estas, a veces lo vivimos como una ensoñación, pero no es ensoñación, es una cosa que puede ser una realidad palpable y en mi opinión no es tan difícil. No sé si se puede calificar de paradójico, usted me dirá, pero aunque hay un pulso nacional evidente, la pulsión soberanista ha sido mayor en épocas anteriores en Euskal Herria. Sin embargo, la representación parlamentaria de los partidos abertales es en suma la mayor de la historia. ¿Cómo percibe esto? No sé si se puede hablar de contradicción o ¿cómo lo percibe usted? Bueno, todo cambia. La sociedad también es cambiante y está cambiando mucho. Yo creo que no podemos analizar las cosas hoy en día con los parámetros de hace 20 años, hace 40 años. A cada situación le corresponde un momento histórico y un contexto histórico que igual explica muchas cosas. Pero bueno, en este momento es cierto que son las fuerzas que se declaran independentistas o soberanistas las que tendríamos mayoría y además una mayoría muy homogénea repartida por todo el territorio. Euskal Herria-Bildu concretamente tenemos una implantación en los ayuntamientos que creo que es no solamente por el número de concejales, número de alcaldes que tenemos, sino por esa implantación homogénea en los cuatro territorios de Euskal Herria. Esto es señal de que la forma de hacer las cosas va calando en la población. Creo que responde a eso y es verdad si antes las cosas se podían hacer de una determinada forma o había otro pulso diferente más en la calle que en las instituciones. Ahora puede ser que las instituciones hayan cobrado la fuerza que antes no tenían, pero es igual, creo que no hay posibilidad de avanzar si no hay un pulso social en la calle. El pulso social existe porque vemos como todas las semanas los pensionistas están haciendo una lucha que me parece que es ejemplar y que creo que todos y todas deberíamos reconocer y agradecer lo que están haciendo y es un ejemplo simplemente y hay muchísima gente que toma parte en movimientos sociales. Igual es diferente de alguna forma cómo se corporizan estas reivindicaciones, pero por ejemplo hace unos años con el tema de la migración no había ningún pulso social y sin embargo ahora sí que lo hay. Las cosas van cambiando, la sociedad también y yo creo que quizá ahora también la juventud responde a cuestiones más temáticas o se compromete, su compromiso está más ligado a causas concretas. Bueno, está bien. La sociedad va cambiando en efecto, prueba y o también puede ser su propia formación. Euskal Herria Vildo, su presencia en el Congreso y sus prioridades ahora mismo en el Congreso pues probablemente más sociales. Bueno, son prioridades sociales que nunca han dejado de serlas también, desde Euskal Herria Vildo. Quizá por la cuestión económica, por la crisis que se ha cernido sobre todas y todos, la cuestión social ha tenido un papel preponderante, irrelevante e importante y necesario por la urgencia de la situación. Ha venido la guerra de Ucrania, ha venido la crisis y se ha dado una situación a la que había que responder. Desde parámetros además, yo diría que de izquierda y creo que es lo que hemos hecho y hemos contribuido a que toda esta situación con las medidas que hemos ido adotando desde Euskal Herria Vildo y lo que hemos forzado a cambiar las cosas haya sido más llevadero. No es que ahora seamos sociales y antes no lo fuésemos. Antes también teníamos el tema social junto con el tema nacional o territorial. Siempre han sido unos ejes que nos han caracterizado. Es cierto que ahora la situación económica y la situación de crisis exigía quizás una serie de pasos que se han ido dando y nosotros hemos aprovechado ese momento para mejorar la vida de toda la ciudadanía vasca y también de la del resto del Estado. El otro día cuando comentábamos los datos de ITV Focus, que dan ese ascenso para su formación, para IH Vildo, había quien decía que IH Vildo está rentabilizando lo que está consiguiendo precisamente usted en el Congreso. Ustedes en el Congreso. ¿Cree que hay algo de eso? ¿Que IH Vildo está rentabilizando en Euskal Herria lo que está consiguiendo en Madrid? Euskal Herria Vildo lo que rentabiliza yo creo que es el trabajo de años y años y fundamentalmente el trabajo que se hace en las instituciones que están más cercanas a la ciudadanía, en los ayuntamientos. Creo que los datos que cada contienda electoral nos ofrece nos dan una prueba de todo esto, de que cada vez somos más, yo creo que vamos a ser más. Y al final esto es un refuerzo en las posiciones porque denota la confianza que la ciudadanía pone en nosotras y nosotros. Y ya te digo, en las instituciones que están más cercanas al pueblo no hace falta ir al Congreso de los Diputados. Yo creo que podemos ir cada uno a nuestro pueblo. En aquellos pueblos en los que gobierna Euskal Herria Vildo las cosas van bien. Hay un compromiso claro y certero con la población y con las necesidades de la gente, que es lo que hay que poner en el centro. Esa frase tan maravillosa y que se repite tanto de poner en el centro a las personas. Yo creo que lo estamos haciendo porque eso no deja de ser otra cosa más que hacer políticas que tengan en cuenta a la gente. Y que las políticas que se hacen en los ayuntamientos donde gobierna Euskal Herria Vildo realmente van dirigidas ahí. Por poner un ejemplo que es el más cercano que tengo yo, que es mi pueblo, el Surville. Hay una política de cuidados hacia la gente que se está pareciendo mucho. Y fíjate que Euskal Herria Vildo es un pueblo pequeño. Que se está pareciendo mucho y sigue la línea de lo que se hace en los países nórdicos. Hay avances innegables en muchísimos pueblos. En Durango, donde esta misma semana hemos sabido que se ha llegado a un acuerdo con el colegio de psicólogos para poder tratar a los jóvenes para que puedan acceder por muy poco dinero a los tratamientos de esta situación de crisis que está llevando también a la juventud, a problemas de salud y a la adolescencia. No sé, creo que son más las políticas públicas que hacemos en los pueblos y ciudades de Euskal Herria y creo que es donde se nos conoce, que se nos reconoce. Y bueno, naturalmente, en Madrid yo creo que hemos conseguido centrar mucho las cosas y hemos conseguido forzar situaciones para mejorar la vida de toda la gente. Es un trabajo coral el nuestro, el de Euskal Herria Vildo entero, también el que tenemos en Madrid, donde efectivamente tenemos un buen equipo. Somos cinco diputados que trabajamos como si fuésemos bastante más, la verdad. Y realmente intentamos hacerlo lo mejor posible, pero creo que esa es una tónica general de todo el mundo que forma Euskal Herria Vildo. Creo que es una cosa colectiva. Todo es política y todas las instituciones están en cierto modo interconectadas y le pregunto también, volviendo de nuevo al focus, por Iruña. La situación más quizá delicada o ahora mismo en duda puede que en las próximas elecciones de mayo se produzca en Pamplona, desde luego va a ser una de las plazas donde el PSN podría tener la llave. Sé que es pronto y me va a decir que todavía es pronto, pero ¿se repensarían sus apoyos en Madrid al gobierno del PSOE si el PSOE vuelve a permitir gobernar a UPN, como hizo hace cuatro años, en vez de facilitarlo, por ejemplo, a Joseba Sirón? Bueno, antes hablábamos de qué es Euskal Herria Vildo y esos ejes un poco que nos identifican y nos definen. Creo que la responsabilidad es uno de esos ejes que también nos definen y efectivamente todavía hay mucho tiempo y habrá que ver qué resultados obtenemos, cómo quedan las cosas y los cruces de combinaciones que pueda haber. Pero yo estoy convencida de que Joseba Sirón va a ser la persona, el alcaldable más votado de Iruña. Creo que ya la percepción que hay en la ciudad así lo denota y en cualquier caso, si se diese ese hipotético caso que estás planteando, vamos a ver, responsabilidad ante todo. La derecha, yo creo que una de las primeras cosas que hay que hacer también en Iruña y en Afarroa es cerrar el paso a la derecha. Creo que es prioritario desde el punto de vista de Navarra, el conseguir, llevamos cuatro años, serían ocho en los que de alguna forma hemos conseguido apartar la derecha de los centros de poder y de decisión. Esto es algo que no había pasado en los últimos años, donde el régimen de la derecha se había instaurado. Creo que lo primordial para todas las fuerzas, y supongo que el resto de fuerzas que no pertenecen a la derecha son también conscientes de ello, es cerrar el paso a la derecha y después hablamos de todo lo que haya que hablar. ¿Esto Ferraz lo debe tener claro? Yo creo que sí, yo creo que lo tiene claro, sí. Hablemos también del caso Zabalza. Después de que se conociera, que uno de los implicados en ese caso está ahora en la cúpula de la Guardia Civil. ¿Qué esperan, si es que esperan algo del gobierno español? Bueno, esperar, nosotros esperamos poco, habitualmente. A la hora de trabajar lo que hacemos es forzar situaciones e intentar conseguir por los medios que podamos, que tenemos a nuestro alcance, cambiar las cosas. Es verdad que el tema de la Guardia Civil, el tema de la tortura sistemática, que no ha sido reconocida todavía y no es reconocida, y iba a decir mucho peor, no sé, casi peor, el tema de que se premie sistemáticamente a quienes han estado implicados en casos de torturas, agentes policiales, es una cosa que de alguna forma nos duele. Duele, duele y yo me pongo en la piel de la familia de Zabalza y realmente todo esto tiene que ser muy hiriente. Hay veces que se acompaña mucho a algunas víctimas y sin embargo a las otras se les sume en el peor de los olvidos. Este tema está muy relacionado con años y años de impunidad y con una trayectoria que viene ligada directamente con ese, no voy a decir lo invisible, con esa cadena, esa cuerda, esa soga del régimen del 78, de la transición también que lo que hizo fue convertir a demócratas a quienes eran franquistas de la noche a la mañana y de ahí, de ahí todas las situaciones que venimos, no sé, no hubo una ruptura como tenía que haber, pasó la transición como pasó y sucedían estas cosas, lo de Miquel Zabalza fue en la década de los 80 y hoy tenemos que Arturo Espejo, que participó y fue el jefe del operativo que detuvo a Miquel Zabalza y en manos de quienes murió Miquel Zabalza, resulta que en aquel momento creo que era teniente, fue ascendido recientemente a teniente general y no solo eso, sino que ha sido ascendido a la cúpula de la Guardia Civil y cuando digo la cúpula es una cúpula muy alta porque hay solamente cuatro personas que forman el mando de apoyo de la Guardia Civil y él es uno de ellos, entonces me parece que es insultante. ¿Y debería el gobierno sacarle de ahí? Yo creo que sí, yo creo que sí, de hecho hemos pedido la comparecencia de Marlaska para preguntarle, para que dé explicaciones de este tema que yo estoy convencida de que hay mucha gente que no comparte, incluso dentro del gobierno, incluso, porque realmente es aberrante. El PSE manifestó su apoyo a la familia, ¿es suficiente? El apoyo está bien, lo que ocurre es que este tipo de situaciones, estos ascensos a quien era responsable de Miquel Zabalza en aquel momento, lo que hacen es dejar en muy poco valor, el tema de los apoyos morales está bien y es necesario, yo creo que hay que hacerlo, pero hay que también, hay también que reconocer la realidad y lo que no se puede hacer es permitir cosas como esta. ¿Qué está pasando a la izquierda del PSOE, qué está pasando con Sumar y con Podemos? ¿Qué les pediría a Yolanda Díaz y a Yone Belarra? Bueno, yo creo que son las bases las que deben de pedir a sus dirigentes, a sus formaciones políticas, que actúen en función de lo que las bases quieren. Yo, particularmente, lo que les pediría sería que tengan en cuenta el futuro y las consecuencias de lo que puede pasar, ¿no? Al fin y al cabo yo creo que es la izquierda, es la responsabilidad de la izquierda del Estado la que debería de poner sobre la mesa, no voy a decir un poco de mirada larga, sino mirada corta, mirada corta y porque yo creo que todo el mundo es consciente de que si no hay unidad, bueno, aquí puede haber un cataclismo, un cataclismo por lo menos para la izquierda. Las cosas van a ser muy diferentes en caso de que no consigan presentar una candidatura conjunta. Esto lo sabe todo el mundo, cualquiera que siga mínimamente la actualidad política, sabe que si, no sé, que de alguna forma se necesitan además, ¿no? Sumar necesita a Podemos, obviamente, y Podemos posiblemente necesite también la figura de Yolanda Díaz, con lo cual yo creo que están condenados a entenderse si no quieren que las cosas no vayan a peor y que esta legislatura no quede solamente en un espejismo de que duró cuatro años y estuvo bien, pero que no fue más allá. ¿Cree que es una cuestión de egos lo que hay detrás de todo? Bueno, ¿dónde no hay egos? Quiero decir, pero no creo que sea solamente egos, ¿no? Creo que las cosas han llegado a un punto quizás demasiado complicadillo, ¿no?, para poder revertirlo, pero creo que deben de... Yo creo que la llamada es a la responsabilidad y a que actúen de común acuerdo y en beneficio de su base social y en beneficio de la izquierda del Estado español, ¿no? Si la izquierda del Estado español va dividida, pues estaremos en las mismas de siempre, estarán en las mismas de siempre, por la que a nosotros afecta, pues naturalmente que sería mejor porque yo creo que es necesario, es necesario que vayan conjuntamente y es necesario porque se necesitan ambos, ambas partes de lo que es la izquierda y si no por la alternativa, pues ya sabemos cuál es. Por último, no sé si tiene una opinión clara sobre lo que ha hecho la actriz Ana Obregón o al menos sobre la gestación subrogada y también sobre la gestación post-mortem. Bueno, la gestación subrogada, bueno, nosotros estamos en contra de un sistema que mercantiliza a las mujeres, que mercantiliza a las criaturas. Yo diría que lo que hay que decir es que no somos incubadoras, las mujeres no somos incubadoras y respecto a esa frase que has dicho de... Sí, la gestación post-mortem, que ahora no somos enteros de que existía. Sí, realmente se dan todas las condiciones para que esto parezca una distopía de la descendencia a la carta, y la verdad es que pone los pelos de punta. A mí, todo lo que ha ocurrido en torno a este caso, la compra de la nieta, que es hija de su hijo fallecido, al final vende incluso el derecho a la intimidad de ese bebé. No sé, todo lo que rodea a este caso me parece que es el sumum y que plantea un debate ético tan bestia que realmente me supera. Yo creo que ha superado hasta los capítulos más fuertes de Black Mirror. Sí, 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 ha pasado la pantalla. Merchel Furba, portavoz de H. Billion en el Congreso. Es que ricasco. Es que ricasco, soy.